Yo te di mi amor, un gran amor, de seda y fuego Pero a ti jamás te interesó, que mi vida estaba en juego Tú, por siempre, tú, presente estás, en mis recuerdos Fuiste lo mejor y que me pasó, y hoy me dejas sufriendo Nunca, nunca encontrarás un amor y tan sincero Nunca, nunca entenderás de qué forma te quiero No he conseguido olvidar y todavía te sueño Nunca, nunca volverás pero igual yo te espero Nunca, nunca encontrarás un amor y tan sincero Nunca, nunca entenderás de qué forma te quiero No he conseguido olvidar y todavía te sueño Nunca, nunca volverás pero igual yo te espero Yo te di mi amor, un gran amor, de seda y fuego Pero a ti jamás te interesó Y hoy me dejas sufriendo Nunca, nunca encontrarás un amor y tan sincero Nunca, nunca entenderás de qué forma te quiero No he conseguido olvidar y todavía te sueño Nunca, nunca volverás pero igual yo te espero Nunca, nunca encontrarás un amor y tan sincero Nunca, nunca entenderás de qué forma te quiero No he conseguido olvidar y todavía te sueño Nunca, nunca volverás pero igual yo te espero Nunca, nunca volverás pero igual yo te espero